Ya estamos de vuelta con más el quinto mejor compra. Seguimos jugando el día de hoy jueves, viernes chico, mañana feriado. Para los que tengan la suerte de disfrutar del feriado, aprovechenlo al máximo fin de semana largo. Y si no, a seguir chambeando porque la cosa está dura. Vamos con la siguiente canción, suéltala. ¡Robinson! ¡Ah no, nos vamos todos, nos vamos todos! ¡Robinson, no me ayudas! ¡Inscribí! ¡Nunca pensé que tu amor fuera una mentira! ¡Nunca pensé que tu amor fuera una mentira! ¡Vamos chicas, está fácil! ¡Pero siempre me engañaste, dudaste tú con mi sincero amor! ¡Nunca pensé que tu amor fuera una mentira! ¡Sí, sigue Jordana, sigue! ¡3, 2, 1! ¡Vaya, chau, chau, chau! ¡Ya basta, por favor, que lloro! ¡Qué destrozón! ¿Pero el qué? ¿Qué? ¿El qué viene con pregunta? ¡Ay, cuidado con las tildes, chicas! ¡Menos es más! ¡Me destrozó! ¡Me destrozó! ¡Destrozó! ¡Trozo no! ¡Destrozó! ¡Ajá! Del término destrozar, no, del término no, trozo. ¿Qué? ¡Destrozar! ¿Qué? ¿Qué? Del término destrozó. ¡Suéltala! ¡Bravo! ¡Bien, chau! ¡Pero siempre, siempre me engañaste, dudaste tú con mi sincero amor! ¡Nunca pensé que tu amor fuera una mentira! ¡No hay punto para nada! Estaba desubicada la tilde, ¿vieron? Se subió. Desubicada, mamá. Se subió. Está desubicada. ¡Uícate, Ana! ¡Uícate, Angorrienta! ¡Uícate, Angorrienta! Vamos con la siguiente canción. ¡Suéltala, Robinson! ¡Ay, esta es la última! ¿Ya me dijo? ¿Quién me dijo a mí la última? Sí, sí, sí. Se lo acabo de decir hoy. Los osos no hablan. Se lo acabo de decir y Jessica me miró con sus ojos grandes. ¿Qué pasa, Jayce? Me dijo, es la última. ¡Pensa! Cuidado. Muy bien, ¿cómo quedó el puntaje de esta competencia? Me imagino que nadie sumó. Vamos a ver, pero no. La guerrera, cero puntos. La cómplice, cero puntos. Y la metamorfosis, cero puntos. Igual es para que no se peleen. Muy bien, vamos con el último juego de la tarde. ¿Cómo se llama? Memoria con sabor. Este juego llega gracias al potente sazonador de Lopeza. Atención, atención, Lopeza Lovers. ¿Sabían que Lopeza cuenta con un producto que potencia el sabor de las comidas? Sí, te hablo del potente sazonador Lopeza, que es ideal para realzar el sabor de tus comidas. Como por ejemplo, un caldito, una sopita de la salsa y muchos platos más. Así que no lo pienses si pide el potente sazonador Lopeza. En tu bodega o mercado favorito. Ya perdonamos oficina en la ciudad de Pucalpa. De la naturaleza a su mesa. Solo con Lopeza. Buenísimo, cuéntanos qué tenemos que hacer en esta competencia. Gracias a nuestros amigos de Lopeza, el potente sazonador de Lopeza. Todos los participantes tienen en sus manos. Qué maravilla, qué bonito. Y está nuestro gato, el maravilloso gato del potente sazonador de Lopeza. Cuéntanos, ¿qué tienen que hacer? Se mostrarán de manera aleatoria 12 platos de comida durante 10 o 15 segundos. Después los participantes tendrán que escribir en la pizarra el nombre de los platos que recuerden durante 30 segundos. Recordemos que cada acierto vale 50 puntazos. Perfecto, minga, sigue concentrados, por favor. Ay, primo Nando. Ven por allá sus productos. Entren los productos a sus compañeros, por favor. Y vamos a jugar. Me encanta cuando me escuchan. Muy bien, vamos. Está hablando. Vamos entonces, mucha suerte y concentrados. Suéltalo. Vamos. Memoria con sabor, gracias a Lopeza. Qué rico. Mami, es mi favorito. Siempre fitness. Siempre fitness. Nunca en fitness. Nunca en fitness. Uy, cabrón. Oh. Chachay. Ah, no. Me muero. Oye. Uy. Dale, qué rico. Gracias, Lopeza. Se la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos. Ahí tenemos a nuestro gatito. Del potente sazonador de Lopeza. De la naturaleza a tu mesa. Vamos, chicas, escribiendo de repente. Utilizamos nuestra memoria fotográfica para poder recordar cada plato presentado en la pantalla. Ya. Recuerden que aquí no hay puntos en contra, pero tiene que escribirlo todo correctamente, ¿ah? Correctamente todo al cual vieron el demás. Tiempo, 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 tiempo. A ver. Por favor, a sus lugares. A sus lugares, chicas, por favor. A sus módulos. A su carrito, por favor. Hombre, por favor. Uy, qué rico. Arroz tapado, espectacular. Viste a lo pobre, borocheta de lomo. Chupe de camarones, cuicho actado, pastel de papa patasca. Picante de carne, tacacho, con cecina, tallarín saltado, aguadito de pollo y sus deliciosos tallarines verdes. ¡Qué rico! Y todo con Lopeza. Claro. A ver, tallarín saltado. Bien. Cuicho actado. Bien. Picante de carne. Check. Aguadito. Aguadito, ¿qué? De pollo. Ay, era aguadito de pollo. Y patasca. Bien, 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 bien. Check. Uno, dos, tres, cuatro. ¡200 puntos! ¡200 puntazos para las guerreras! ¡Excelente, chicas! Muy bien, vamos bien. Ay, qué lindo ese gatito. Me encanta. Chatado, chatado. Es que... No, en este juego en particular, digamos que no consideramos las faltas ortográficas. Somos un poquito más... La falta no, pero el nombre tiene que estar tal cual, ¿verdad? Ah, sí. ¿Vale o no vale? ¿Cuál? Este. ¿Cómo? No tengo ni un mes, Jampiero. ¿Cómo que es? ¿Cómo es eso? No, no, no. ¿Este vale o no? Ah. No lo sé. Uh, tú no, no, no. Dice que no. Ah. No vale. 150. 150 puntos. 150 puntos. Pipi, pi, pi. Jampi, pi, pi. Me he enterado que la familia de nuestros amigos de Lópezza se encuentra en aniversario, muchachos. ¡Un aplauso para Lópezza! ¡Ay! ¡Feliz aniversario! Y darles un poco de saludos por sus 49 años, 49 años. ¡Wow! Una trayectora impresionante, siempre llenando con lo mejor a cada peruano, a cada peruano. La verdad que espectacular. Además, un abrazo muy grande al gerente general, a Richard López. Le van un cariño enorme, que sean muchos años más. Por favor. Escúchame, el próximo año tiene que haber una celebración, 50 años el próximo año. Cerramos cuadras. ¿Ese es boda de...? ¿De oro? ¿Qué? ¿Boda de oro? De oro. Ya es otro level. Por favor. Siempre en creyente. Otra cosa, otra cosa. ¡Tallerines verdes! ¡Che! ¡Saltarín saltado! ¿Saltarín saltado? No. ¡Tallerín! ¡Nuevo plato! ¡Saltarín! ¡Saltarín saltado! No, 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 no va. Y me hubiera puesto saltarín laltado. Tal vez. O taltado. ¡Pero no! ¡Pero no! Aguadito faltó de pollo. ¿Qué pollo tenías que especificar? De pollo. Bustec. ¿Con diéresis así o...? ¡Ah! Bustec. Eso sí no lo puedo pasar, porque si no pasamos uno, pasamos al otro. Bueno, está bien. No, no. ¡Cuy saltado! ¿Cuy qué? ¡Ese es otro plato! Mezclo. ¡Cuy verde! ¿Qué? ¡Cuy saltado o no! ¡Picante de carne! ¡Bien! ¡Ese sí! ¡Patos! No le digas, por favor, que me está diciendo el puntaje. ¡Cien puntos! ¡Cien puntazos para las cómplices! ¡Bien, bien! ¡Qué maravilla! ¡49 años! Cariño muy grande para Lopeza. Lopeza. ¡Tallarín verde! ¡Vale! Aunque me imagino que el plato de ser chiquito puede ser uno solo. Es tallarines. No sé, sí. Sí, check, check. ¡Qué bueno eres! Me traes un plato de tallarín verde, a veces la gente dice, así que vale, vale, vale. Bueno. ¡Tacacho con cecina! Check. Patasca. Check. ¡150 puntos! ¡Cien es de metamorfosis! ¡Nos vamos recuperando de a poquito! ¿Y ahora? ¿Estamos, no? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bueno, nos vamos. ¡Nos vamos mañana! ¡Gran final! ¡Mañana, gran final! ¡No se la pueden perder! ¡Mañana, mañana vamos a ver! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao, amigo! ¡Cuídate! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Regresamos a bañar aquí en Tu Mejor Compra! ¡Tocataca! ¡Tocataca!